Ayer jueves se presentó un ataque del ELN con explosivos en Anorí que dejó varios militares muertos y civiles afectados. Los dos mandatarios antioqueños reaccionaron frente al atentado. El atentado atribuido al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN sucedió en zona rural de Anorí y dejó un saldo de cinco militares muertos y una persona herida. Qué triste es que unos soldados, miembros del Ejército Nacional, que estaban custodiando el espacio de reconciliación donde hoy habitan los firmantes de paz, tengan que entregar su vida porque otros criminales que también aspiran a estar en el marco de negociaciones con el gobierno atacaron. Recordemos que el gobierno nacional había suspendido los diálogos de paz con el ELN después del atentado a la base del Ejército en Arauca, pero volvieron a retomarlos. El ELN ha demostrado que no quiere la paz. Lo mismo pasa con disidencias FARC, lo mismo pasa con Clan del Golfo, lo mismo pasa con cuanta organización criminal existe. La pregunta es, ¿por qué están entregando el país a las peores estructuras criminales cuando al mismo tiempo se desfortalece nuestra fuerza pública como nuestras fuerzas militares y nuestra policía? Es una burla absoluta con el país. Como en mi concepto es una burla, que hayan reabierto un proceso de paz que ya habían cerrado con un gran número importante de las personas de las FARC y luego abren otro proceso con las disidencias FARC, que fueron los que cumplieron básicamente el acuerdo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué les deben? La situación en Anori es crítica. Cerca de 300 personas han sido desplazadas por los constantes enfrentamientos entre diferentes grupos criminales y con este nuevo atentado crece la tensión en la zona. Pensionado del IS, hoy Colpensiones. Si se pensionó entre 1985 y 2004, reclame el retroactivo al que tiene derecho. Reliquide su pensión. 366 5555.